Hola, Álvaro Linera, García Linera, y ahora que digo yo, después de esta extraordinaria presentación, saludos en nombre del Comandante Presidente Hugo Chávez a todos los invitados al sexto encuentro de filósofos y filósofas de Venezuela. Ha estado el Comandante Presidente siguiendo el evento, acaba de hablar con el Vicepresidente Álvaro García Linera para felicitarlo por esa extraordinaria ponencia y nos sumamos a esa felicitación y al reconocimiento de una exposición en la cual nos sentimos plenamente reflejados en todas las contradicciones, desde la A hasta la Z. Las vivimos todos los días en la lucha por la construcción de una hegemonía democrática y popular como la que está empeñada en construir al Comandante Presidente Hugo Chávez. Saludar al pueblo de Maracaibo, a sus estudiantes, a los consejos comunales presentes, compañeros estudiantes de Bolivia que creo que están por allá también, y a todo el pueblo de Maracaibo y de este querido Estado Zulia, Estado fundamental de la patria bolivariana, al padre Vidal, al diputado Arias Cárdenas, vicepresidente del partido, al general Arevalo Méndez, presidente de Corpo Zulia, y a todas las autoridades, al embajador de Ecuador en Venezuela, a nuestra embajadora en Bolivia, Cris González, a nuestro embajador de Bolivia en Venezuela, y al ministro de Cultura, y a Carmen Borges, y a todos, todas compañeras en nombre del presidente Chávez y de todo nuestro gobierno, y de nuestro pueblo, un saludo fraterno y solidario. Bueno, simplemente expresar el honor y la alegría de tener aquí a un bolchevik, camarada, vicepresidente, Álvaro García Linera, vicepresidente del hermano presidente Evo Morales, hermano y amigo del pueblo venezolano. Es la primera vez que viene a Venezuela y vino a Maracaibo, empezó por Maracaibo, en una de las ciudades más progresistas y de mayor densidad poblacional, de importancia política, de peso económico para la unidad de la nación venezolana, como es la ciudad de Maracaibo y todo el Estado, todo el Estado sur. Nos ha expresado el compañero Álvaro García Linera un conjunto de elementos fundamentales y que expresan, y voy a ser muy breve, simplemente en graficar lo que ha significado en Venezuela este proceso que con mucha claridad científica y teórica ha explicado el camarada García Linera. Un Estado laboriosamente construido por el imperialismo fue el Estado liberal burgués venezolano. Y decimos laboriosamente construido porque en esos cuatro elementos que señala el vicepresidente, compañero vicepresidente, el Estado liberal burgués venezolano fue expresión acabada, como decía anteriormente, de una laboriosa construcción del imperio. El monopolio y el dominio de la violencia, toda una estructura militar, policial, destinada a garantizar los privilegios de la élite y la transferencia de la renta petrolera a esas élites y al imperialismo norteamericano. El monopolio de la tributación, o en nuestro caso, el monopolio sobre el control y distribución de la renta petrolera, como muy bien fue descrito por Bernard Moomer y otros tiempos teóricos de la renta petrolera, como elemento sustantivo de la dominación capitalista en Venezuela. El monopolio de la legitimidad, construida a partir también de un laborioso aparato de propaganda, de dominación política ideológica y comunicacional. Y finalmente, el monopolio de la universalidad, de esa idea, de hacer creer desde los más pobres que era posible, a través de la ideología liberal burguesa, conquistar el bienestar o el vivir bien, diríamos ahora, replicando las buenas consejas aymara. Y ese laborioso aparato de control, de dominación, para garantizar el suministro de energía al imperialismo norteamericano, fue sometido, o está siendo sometido, no fue, está siendo sometido, a dos elementos que decía Álvaro García Linera, que es la transformación política del Estado venezolano, de ese Estado burgués, y de todo el sistema político que comenzó en 1998, cuando el pueblo venezolano logró colocar a uno de los suyos al frente del gobierno, al comandante presidente Hugo Chávez, y la revolución social que ha comenzado a abrirse cauce a partir de los 12 años de la revolución bolivariana. Ahora es importante entender que esa construcción de una nueva hegemonía democrática popular para desplazar la hegemonía liberal burguesa, supuso un conjunto de condiciones. La primera, el quiebre, el quiebre de la dominación política ideológica que pudo hacer el pueblo, producto de unas condiciones objetivas donde las élites no pudieron seguir redistribuyendo las migajas al pueblo venezolano y tuvieron que restringirlas y crearon unas condiciones objetivas para la protesta, para la resistencia, para la rebelión del pueblo venezolano, que fue respondida por esas élites con el último instrumento que le queda al Estado liberal burgués cuando se le quiebran todos los mecanismos de dominación y fue la represión abierta que tuvo su máxima expresión el 27 de febrero de 1989 y consecuentemente los siguientes años a 1989. Recordábamos, y el presidente lo recordaba ayer, hace 20 años exactos, estaba en las calles de Venezuela muriendo los estudiantes, los indignados de hace 20 años, estábamos en la calle protestando, muriendo, resistiendo y en el seno del ejército se estaba fortaleciendo construyendo y preparando una corriente militar patriótica para terminar de quebrar el sistema de dominación. Y ese es el escenario. Y aquí quería destacar ciertamente, desde 1989 hasta 1992, cuando se produce la rebelión militar, el pueblo venezolano había hecho una ruptura con la hegemonía política, con la hegemonía institucional, con la hegemonía social, no la había podido hacer, no tenía cómo, con la hegemonía de la violencia y no tenía claridad de cómo confrontarle la hegemonía ideológica del sistema. El 4 de febrero le dio al pueblo venezolano, en primer lugar, el quiebre de la hegemonía de la violencia del Estado como instrumento último de dominación y le dio un liderazgo, el líder, el comandante Chávez, para disputar la hegemonía política y ideológica al sistema. Y es muy importante este elemento, porque en algunas corrientes de izquierda todavía se ve con temor, con escepticismo, o desde una crítica a veces no muy sustentada, la idea de los liderazgos o del liderazgo, o del liderazgo. Y eso en Venezuela es claramente, o es posible claramente reflexionarlo en ese periodo. Entre 1989 y 1991, el pueblo venezolano hizo todo lo que podía hacer, de lo que disponía, para quebrar la hegemonía, pero no podía, porque como dice el presidente, el presidente no tenía poder. Y ese poder se lo dotó el liderazgo, un liderazgo que tiene una expresión en un hombre, que en este caso y en nuestro caso es Hugo Chávez, un revolucionario de izquierda, un humanista profundo. Y esa es la gran fortuna del pueblo venezolano. Y a partir de allí el pueblo venezolano siguió batallando, pero ahora con conducción política. Y eso le permitió lograr posicionarse en el gobierno. Pero posicionarse en el gobierno para el bloque popular democrático no era suficiente para poder hacer la revolución. Requería disputarle a la oligarquía y el imperialismo la hegemonía sobre el control de la renta petrolera. Y allí vino la gran confrontación del año 2002. Fíjense que el adversario, las élites, no pusieron mayor resistencia al avance y a la construcción de la nueva hegemonía en tanto que pensaron que podían hacerla funcionar, funcionalizarla, reconvertirla y transformarla en un elemento de estabilización y de reacomodo de las élites. Pero cuando el bloque democrático popular que lideriza el comandante Hugo Chávez fue por algo que era fundamental para poder avanzar en una revolución que nos permita sacar a nuestro pueblo de la pobreza y poder construir una sociedad para el vivir bien, el imperialismo y la oligarquía puso límite de resistencia. Y fuimos a la confrontación política militar popular del 2002 que una vez más el pueblo venezolano logró coronar con una gran victoria, con la estabilidad de la revolución y con el control por primera vez en la historia de Venezuela por parte del pueblo venezolano de la renta petrolera. Que no quiere decir que las oligarquías todavía no medren de la renta petrolera, pero no tienen el control. Y ahí están las grandes disputas que vienen de cara a la década que estamos entrando y de cara al 2021-2031. Que la redistribución de la renta efectivamente sea igual para todos. Y esa es la gran tarea de la revolución bolivariana y socialista en las próximas décadas. Tenemos el control de la renta, pero todavía no de la distribución de la renta. Y ese es un tema fundamental para la construcción del socialismo venezolano. Podemos decir hoy día que Venezuela puja fuertemente entre la cultura, como diría Samir Amin, que es la recuperación del valor del trabajo humano para la satisfacción de necesidades, frente a la contracultura o a la no cultura, diría Ludovico Silva en Venezuela, del capitalismo, que es seguir usando el valor del trabajo humano como mercancía. Ese es el gran debate. O que Rosa Luxemburgo lo sintetizaría en socialismo o barbarie. Esa es la lucha que se da en Venezuela y que trasciende a Venezuela, que transversaliza hoy buena parte del continente latinoamericano y suramericano. Esa lucha no está aislada de peligrosas amenazas. Esa lucha y esas contradicciones por construir una nueva hegemonía democrática popular tiene su amenaza más importante en un imperialismo ávido como nunca antes de energía y con mucho poder tecnológico y militar. Y frente a eso, sólo se puede combatir como lo combatieron nuestros propios pueblos hace 200 años con la Unión Suramericana. Por eso celebramos que en este contexto previo a la cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se va a celebrar el 2 y el 3 con la presencia de todos los presidentes y presidentas de nuestra América Latina, ustedes hayan escogido el escenario para un debate sobre el Estado, la hegemonía y la construcción revolucionaria. Estamos en el escenario, en el epicentro de una de esas grandes batallas por la construcción de una hegemonía democrática popular que nos devuelva a una sociedad de la cultura, entendida esta como una sociedad donde la supremacía de la vida humana desplaza a la supremacía del capital. Buenas noches, bienvenidos todos y todas en nombre del gobierno del presidente Chávez y de nuestro pueblo.